Desde lo profundo de mi álbum la historia florece Ese hilo de dolor teje un relato que crece Cada latido susurra tu nombre en la noche Aunque me detengas mis plegarias son un broche Déjame intensificar este dolor, calmar mi temor Si las lágrimas fluyen, que mis ojos brillen de amor Soy como una brisa que vaga, mi valor es tan frágil Si lo deseas, deja que los ríos de amor sean ágiles Sin ti, mi corazón está lleno de desespero Sin ti, cada aliento se siente tan ligero Primera cosa que decís es que me has abrazado Si eres tan generoso, ¿por qué no bailas a mi lado? No lo tomes a la ligera en el otro abrazo Recuperaré mis plegarias, deja que el amor sea alazo El ritmo de mi corazón planta solo por ti Tu locura me envuelve en cada matiz que vi En tu silencio se encuentra mi soledad profunda Sin ti, esta vida se siente tan fecunda Sin embargo, sigo esperando tu sutil señal A veces piensas en este amor tan especial Sin ti, mi corazón está lleno de desespero Sin ti, cada aliento se siente tan ligero Primera cosa que decís es que me has abrazado Si eres tan generoso, ¿por qué no bailas a mi lado? Sin ti, mi corazón está lleno de desespero Sin ti, cada aliento se siente tan ligero Primera cosa que decís es que me has abrazado Si eres tan generoso, ¿por qué no bailas a mi lado? Y si me llamas, deja que este dolor se detenga No recuperaré mis plegarias, el amor se sostiene Este viaje del anhelo es solo un recuerdo Si lo deseas, pondré mi vida a tus pies sin miedo Sin ti Sin ti Mi corazón está lleno de desespero Sin ti, cada aliento se siente tan ligero Primera cosa que decís es que me has abrazado Si eres tan generoso, ¿por qué no bailas a mi lado?